Fueron cinco largos años de tortura y dolor para el soldado estadounidense Bowie Bergdahl. Capturado por los talibanes en Afganistán, poco le importaba la forma en la que pudiera morir. Solo quería que aquel martirio se terminara. Sin embargo, vivió para contarlo. Más allá de poder regresar a casa, le sería imposible olvidar aquellos días interminables en cautiverio. Muchos otros militares con experiencias similares aseguran que al cerrar los ojos, nuevamente se ven dentro de jaulas oscuras y sienten la sangre brotando de sus cuerpos. De todas maneras, algunos de los uniformados que se enfrentaron a los terroristas ni siquiera tuvieron esa suerte. Uno de estos casos fue el del sargento la David Johnson, quien se vio cara a cara con el despiadado ISIS y tuvo el peor de los finales. En este nuevo video de Mundo Bélico, nos adentraremos en los métodos más salvajes de estos grupos insurgentes y conoceremos lo que han debido soportar los soldados de Estados Unidos capturados por terroristas. Prepárate para descubrir lo que es vivir como prisionero, porque aquí vamos. ¡Vivamos! El miedo es el principal protagonista en este video de propaganda dado a conocer por los talibanes luego de capturar a Bowie Bergdahl. La historia de este soldado del ejército de los Estados Unidos es compleja y controvertida, y comienza en la provincia de Pactica, en el este de Afganistán. El 25 de junio de 2009, el batallón que integraba sufrió su primera baja. El primer teniente Brian Bradshaw murió a causa de una bomba colocada al borde de una carretera. Esto representó un golpe duro para Bergdahl, ya que había entablado una relación cercana con su compañero, lo que afectó su ánimo. En una carta a su familia, aseguró que no valía la pena arriesgar su vida por una batalla con la que no estaba de acuerdo. Apenas cinco días más tarde, abandonó su puesto de combate sin autorización y nunca más regresó. Con el pasar de las horas, se lo dio como desaparecido, mientras que sus pares lo tildaban de desertor. Más allá de esto, luego de darse a conocer su desaparición y posterior captura, las fuerzas estadounidenses comenzaron con su búsqueda. El caso generó una gran atención mediática en los Estados Unidos y en todo el mundo, intensificando los esfuerzos de los operativos de rescate. Sin embargo, a pesar de involucrar tanto a tropas norteamericanas como afganas, la tarea fue complicada por la difícil geografía y la presencia de combatientes talibanes en la región. El complejo escenario impidió el éxito de las misiones que tenían como objetivo dar con el soldado, por lo que continuaba en cautiverio. Tachó los días, luego las semanas, los meses y finalmente los años. El estadounidense Bergdahl era prisionero en manos de la red Haqqani, un grupo islamita afgano alineado al talibán. En varias oportunidades intentó darse a la fuga, pero no lo logró. Como represalia, la respuesta de sus captores fue brutal. Durante mucho tiempo lo mantuvieron encadenado a una cama, con los brazos extendidos y los ojos vendados. Alrededor de los tobillos tenía cadenas que le provocaron grandes y dolorosas heridas. Sin poder moverse, se acostumbró a recibir golpes en la planta de los pies con un duro cable de cobre. Pero como parecía no ser suficiente, el resto de su cuerpo también sufrió azotes, dados con una manguera de goma, puños y la culata de un rifle AK-47. Para que imagines el nivel de brutalidad, en una oportunidad esta arma terminó de romperse a raíz de la fuerza que se usaba. La tortura también era psicológica. En múltiples ocasiones fue amenazado con ser ejecutado y lo mantuvieron aislado de forma constante durante cinco largos años. La mayor parte del tiempo estuvo en una jaula que se encontraba en un cuarto oscuro, donde era encadenado a un objeto pesado. Allí tuvo que concentrarse únicamente en sobrevivir. En este fragmento de entrevista cuenta cómo lo hacía. Mientras Bergdahl sufría esta tortura, los esfuerzos por rescatarlo llevaron a una decisión que desató la polémica. Los talibanes exigían la liberación de cinco prisioneros que estaban detenidos en Guantánamo, a cambio del soldado norteamericano. Aunque se trataba de los afganos de mayor rango capturados durante la campaña militar de Estados Unidos en 2001, el presidente Barack Obama accedió. El 31 de mayo de 2014, el militar estadounidense fue entregado por 18 miembros del grupo terrorista a un equipo de operaciones especiales. El encuentro se dio de manera pacífica en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Tras los años de cautiverio, se podían ver las señales del maltrato sobre Bergdahl, quien tenía dificultades para caminar hacia el helicóptero que lo esperaba. Fue tratado por personal médico en una base afgana y luego trasladado en avión al Centro Médico Regional Landstuhl, en Alemania. Finalmente, dos semanas después, una aeronave militar lo llevó a San Antonio, Texas, donde completó su recuperación. Mientras tanto, los detenidos talibanes fueron transportados desde la bahía de Guantánamo a la custodia de Doha, ya que las autoridades de Qatar habían sido las intermediarias para el acuerdo. En Washington, las críticas crecían, asegurando que la negociación con terroristas sentaba un peligroso precedente, que ponía en riesgo a la seguridad nacional. Uno de los más duros para referirse a este evento fue el entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump. Además de las fuertes acusaciones, en su regreso al país, Bowie Bergdahl enfrentó una investigación militar sobre las circunstancias de su desaparición y captura. En 2015, fue acusado de deserción y mala conducta ante el enemigo. En 2017, se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a prisión. Aunque finalmente no llegó a estar tras las rejas, recibió una baja del ejército. Su historia sigue generando una gran controversia hasta el día de hoy. Es objeto de debate entre las personas que lo ven como un héroe que sufrió en manos del terrorismo y los que cuestionan el costo humano y político del acuerdo de intercambio de prisioneros. Ahora es momento de cambiar de escenario. Dejaremos atrás al territorio afgano y a los talibanes, pero nos encontraremos con uno de los grupos más temidos de la última década, el sanguinario ISIS. El Estado Islámico es conocido por su brutalidad y por la manera en que utiliza impresionantes ejecuciones a modo de propaganda para sembrar terror en sus enemigos. No obstante, también ha demostrado ser implacable en el campo de batalla. Y la feroz emboscada en Níger de octubre de 2017 es la prueba de esto. Una de las víctimas de aquel episodio fue el sargento estadounidense, la David Johnson. Este presuntamente había sobrevivido al primer ataque, pero luego terminaría siendo capturado, torturado y mutilado por los insurgentes. Su historia generó varios cuestionamientos hasta que las autoridades confirmaron lo que había sucedido realmente. Todo comenzó cuando un equipo de fuerzas especiales estadounidenses fue desplegado en Níger. Tenían la tarea de llevar a cabo misiones de entrenamiento y asesoramiento a militares nigerinos en su lucha contra grupos extremistas. El 4 de octubre de 2017, el comando liderado por el capitán Michael Perotzeni emprendió un patrullaje de rutina en la región de Tilaveri, cerca del pueblo de Tongo Tongo. El grupo estaba compuesto por una docena de soldados nigerinos y cuatro estadounidenses. El sargento Brian C. Black, el sargento primero Jeremia W. Johnson, el sargento primero Dustin M. Wright y nuestro protagonista, el sargento La David Johnson. De pronto el operativo se convirtió en un caos. El equipo fue emboscado por combatientes del ISIS y rápidamente el terreno desértico recibió una lluvia de balas. Decenas de miembros del Estado Islámico utilizaron todo su poder de fuego contra los estadounidenses y nigerinos, que quedaron atrapados en una situación de combate. El repentino ataque también provocó una separación del grupo que buscaba resistir. En esta situación, la David Johnson se alejó de sus compañeros. El intercambio de disparos se extendió por varias horas, pero la diferencia en número terminó siendo determinante a favor del ISIS. La emboscada llegó a su fin y tras el enfrentamiento, las fuerzas de Estados Unidos y Niger lanzaron una operación de búsqueda y rescate para localizar a las víctimas. En total se hallaron ocho cuerpos, tres soldados norteamericanos y cinco de Niger. Mientras tanto, la David Johnson figuraba como desaparecido. Dos días después se dio la aparición de su cadáver y rápidamente comenzaron a circular versiones de que había sido encontrado con los brazos atados y ejecutado de un disparo en la nuca. También se sumó información sobre la mutilación de su cuerpo, al estilo de tortura de ISIS. No obstante, una investigación llevada a cabo por la prensa obligó a que las autoridades dieran más detalles sobre lo sucedido. Finalmente, se declaró que Johnson nunca había abandonado la zona del ataque. Las demoras para encontrar su cuerpo se debieron a que se ocultó entre la maleza para continuar batallando contra el enemigo. Había sido alcanzado por al menos 18 impactos de bala que le causaron la muerte. Más tarde, terminó siendo reconocido por su valentía de pelear hasta el último aliento. La emboscada en Tongo Tongo resultó en la muerte de cuatro soldados estadounidenses. La respuesta inicial del gobierno norteamericano y la falta de claridad sobre los acontecimientos generaron controversia y críticas. El fallecimiento de la David Johnson y sus compañeros desencadenó una investigación por parte del Departamento de Defensa, para determinar las circunstancias del ataque y analizar las decisiones que los condujeron hacia ese final. La pérdida de estos soldados conmocionó al país y llevó a un debate público sobre la presencia militar estadounidense en Níger y en África en general. Se llevaron a cabo homenajes en todos los rincones de la nación para rendir tributo a los caídos, y sus familias recibieron el apoyo de todo el pueblo en su dolor. Antes de despedirnos, podemos asegurar que más allá de toda controversia, la tortura y la muerte son dos grandes fantasmas que siempre están presentes durante la guerra. Solo los más valientes están dispuestos a enfrentarlos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo Bélico. Mundo Bélico.